En las aguas de las Andes se desarrolla el festival Día del Niño que organiza el gobierno municipal. Bueno, la oportunidad es propicia también para realizar la tarea de concientización. Así es, bueno, trabajando un poco con los chicos que recién se inician y también logrando este fenómeno de la integración de padres e hijos que están participando de una jornada de educación vial, donde de pronto le ponemos lo básico para que los chicos comiencen a trabajar a la temprana edad, digamos, con esto y poder compartir y vivir este día tan especial, Día de los Chicos, los Niños Primeros. Estamos también con Carlos Torres, director de Seguridad Ciudadana. Bueno, siempre es importante, ¿no? Y van a continuar también las charlas en la escuela. Sí, sí, es muy importante esto. La verdad que es un evento que hay que aprovechar, ¿no? Para hacer escuela, como siempre digo, en lo que es materia de seguridad vial. Y, bueno, esta vez con Luisa aquí acompañándolo con este gran momento para que los chicos vengan a practicar, vean lo que son las señaléticas, los semáforos. La verdad que es muy importante esto. Así que, bueno, acá disfrutando la tarde y acompañando también, ¿no? Bueno, el personal del SIC del barrio Canal de Vig también se hace presente en esta oportunidad. Bueno, desarrollando algunos juegos. Estamos justamente con la responsable, Daniela Quispe, quien nos va a contar qué es lo que se están haciendo acá. Sí, buenos días. Yo soy la responsable del juego del SIC de Canal de Vig. Digamos, cada departamento presenta su juego con alusión a un derecho en particular. En el caso nuestro es el derecho a la igualdad, es decir, el derecho al trato igualitario que tienen todos los niños, sin distinción de religión, de raza, de color de piel, de condición social, ¿sí? Y el juego que elegimos en el marco de este festejo es el de, bueno, el tiro al tacho, este, un clásico, y después pesca de, los pescaditos. Un sector muy convocante, ¿no? Sí, bastante. En realidad, como nosotros tenemos el CDI, que está acostumbrado a, digamos, a tratar con niños, así que es un poco, ya estamos acostumbrados. Bueno, otro de los juegos que ha causado la importante convocatoria de los chicos es la construcción de barrilete. Estamos con la doctora Jenny Saucedo, que nos va a comentar qué linda experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, una vez más con nuestro taller de barriletes, acá acompañando al gobierno municipal en este festival, esta gran convocatoria, y bueno, los chicos entusiasmados. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros les damos los materiales y los chicos se acercan y nosotros les ayudamos a construir el barrilete. Y en muchos casos tenemos los papás que ellos mismos los ayudan a los chicos a hacer la cometa. Una forma de integrarse, ¿no? Así es, una forma de que realicen actividad de los chicos con sus papás y bueno, los papás que no pueden o no se animan, nosotros les damos una mano. Bueno, un día del niño para todos los gustos, también la oportunidad de propicia para el Movete. Estamos con José Crespo, quien nos va a decir lo siguiente. Bueno, un gusto, estamos acá en Palpalá, festejando el Día del Niño, desde el gobierno, del Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaría de Deportes, la dirección que conducimos, Dirección de Actividad Física, Salud y Bienestar, y el programa Movete, con el municipio de Palpalá, la dirección de deporte de Palpalá, invitados, así que muy contentos en este Día del Niño, para toda la gente maravillosa de Palpalá que siempre nos recibe con mucha alegría, ¿no? Bueno, hemos visto que han estado trabajando mucho, especialmente con los líderes deportivos. Bueno, acá están justamente el desarrollo, las cosas lindas que se ven. Esa es la idea. Estamos acompañándolos a los líderes deportivos saludables de Palpalá, para que, juntamente con la referente de deporte, que es Gabriela Toledo, van a empezar a recorrer los barrios. Y bueno, eso va a ayudar a que los líderes deportivos saludables que se han capacitado, que han tomado esa herramienta, puedan transmitir y puedan inspirar a la realización de actividad física saludable.